Hola, buenos días. Hoy encontré en YouTube, bueno, navegando por YouTube encontré un truco que va a reemplazar la tinta de unboxing que sale muy cara y que a veces no se encuentra. Esto lo vi en un video y dije, ay, no puede ser esto, esto no puede ser así. Bueno, lo que reemplaza la tinta de unboxing es esto, vaselina simple y vaselina. Yo tenía vaselina y decía, bueno, nada más lo ocupo para épocas de frío. Lo que vas a hacer es un sello acrílico o el sello que tú quieras. Yo ya lo estuve probando con sellos de goma y sellos acrílicos y funciona exactamente igual. Lo que vas a hacer es que necesites una esponja, una esponja que la vas a aplicar tu vaselina con el dedo. Ya que está bien aplicadita, no hace falta que le eches mucho, vas a dar pequeños golpecitos a tu sello. Así. Que quede bien, bien, bien empapadito. Y después en un papel vas a sellar. Presionas fuerte, 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 fuerte. Y no se va a ver, pero está estampado. Y vas a tomar tu polvo y lo vas a regar. Todavía no encuentro un sustituto de los polvos en brosín, pero con la tinta pues ya avanzamos. Porque la tinta a veces no en todos los países, ¿eh? Y ahí está. Ahí quedó. Limpias. Yo lo vi de una YouTube española. Me acabo de suscribir a ella. Tiene muy buenos tips, consejos y también colecciona la revista que yo como. Retiramos esto. Y vamos a aplicar calor. Yo la tengo conectada. Prendemos. Calentamos un poco. Y aplicamos calor. Cuidado de que no se queme. Verificamos. Y ahí está. Apagamos. Y ahí quedó. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? Bueno, esto yo lo aprendí en YouTube y como ustedes todos estamos aprendiendo. Pues también empiezo a navegar para ver si encontramos un sustituto de los polvos en brosín. No salen caros, pero tal vez nos podemos ahorrar un poco más de plata. Esto es todo. Nos vemos. Bye. Soy Marisela. Que tengan buen día.